El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Un caluroso saludo para todos nuestros televidentes, para quienes están ahí frente a la pantalla. Pónganse cómodos porque ha llegado el momento de paso a paso. Hoy recorremos, damos unos pasitos más en este camino por la paternidad, la crianza, la maternidad, de la mano de Tejiendo Hogares. Hoy con otro tema muy interesante, de mucha información para todos, de actualidad, de aprendizaje, de tantas cosas. Moni, ¿cómo estás? Hola, Leo, de pellizcarnos, sobre todo, de agradecer y de entender que es una problemática que existe, de también ser un poco empáticos con aquellos que están en esa condición. Y vamos a hablar hoy de la orfandad, aquellos niños que han perdido a sus padres y les ha tocado recorrer este camino, que sí es difícil acompañar. Cálcúlelo, pues, juntos. Es como lo dice este programa, paso a paso, pero un camino bien difícil. Muy complicado, sí. Hoy hablamos de orfandad. ¿Qué implicaciones tiene la ausencia de los padres en un menor? ¿Cómo podemos, desde afuera, ayudar a mejorar esta situación? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué pasa con los niños huérfanos? ¿Cómo crecen? ¿Se vuelven más fuertes, más autónomos? Hay una cosa que me llama la atención. Y mirando, entre otras cosas, parece muy salido el tema, pero algo tendrá que ver los superhéroes. La mayoría de los superhéroes, los más importantes, son huérfanos en sus historias. Batman, Superman, Spiderman. Son los huérfanos unos superhéroes en sus vidas también. Y otra cosa que me llama muy mucho la atención, y eso es sobre todo donde queremos hacer énfasis en Paso a Paso, de la mano, por supuesto, de Tejiendo Hogares, porque eso es lo que queremos, tejer hogares, es sembrar la duda de si en sus casas están creciendo huérfanos los niños aún con ustedes presentes. Porque es que hay niños huérfanos de padres ausentes físicamente, y hay otros muchos huérfanos de padres ausentes emocionalmente. Que no nos esté pasando eso, pilas. Hoy sí que vamos a reflexionar. 268-6033 para que llamen a compartirnos sus inquietudes, sus experiencias a propósito de nuestro tema. Conectémonos con este video, que es una petición de una niña, algo bonito le hice a su padre, que por favor no la olvide. Aquí está. Gracias. 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 Papi, tan solo te pido que te quedes siempre a mi lado. Bueno, cuando uno ha tenido esa fortuna de crecer con sus padres, digamos que es muy difícil dimensionar cómo sería la vida con la ausencia de ellos. ¿Te has imaginado, Moni, cómo hubiera sido tu vida sin tu papá, sin tu mamá? No, pues si me pongo detenidamente a pensarlo, me da como escalofrío, pero por ahí dicen que uno no extraña lo que no ha tenido y pasa como al revés. Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Pero estas cosas suceden y suceden, como decíamos al comienzo, aún estando ahí. Y a veces no nos damos cuenta de lo que estaba ocurriendo y cómo emocionalmente, sentimentalmente abandonamos a los hijos. Así es. Muchas veces cuando el problema no lo vemos tan cerca, creemos o queremos pasar de agache, pero la sociedad, el conflicto armado, tantas circunstancias que nos encontramos cada día, nos presentan un gran número de niños huérfanos en nuestro país y en el mundo en general. Ese es nuestro tema de hoy. Y para aprender un poco más de esto, pues nos vamos de una vez con la vida real. De una vez con esta vida real que nos va a poner a reflexionar. Aquí está la vida real. Hoy está en nuestro set de Paso a Paso Lucas Daniel Ochoa. Lucas, bienvenido a Paso a Paso. Qué bueno que nos acompañes hoy en este programa. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Lucas, a vos por venir y sobre todo por animarte a compartir tu historia, que sé que no es fácil. Bueno, ya han pasado unos años de elaborarla, de recorrer las calles, como ya nos vas a contar. Pero empecemos por el principio. ¿En qué momento se fueron los padres de tu vida? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste huérfana? Claro que sí, por supuesto. Pues todo empezó cuando yo tenía cuatro años de edad, ¿cierto? Yo presenciaba cuando mi papá maltrataba físicamente y psicológicamente a mi mamá. ¿Te acuerdas aún teniendo esos escasos cuatro años? O sea, ciertos recortes, no así completamente, por qué, cómo, pero sí quedan ciertas cosas que todavía no salen, ¿cierto? Y que no saldrán, es de darle manejo a eso. Entonces, básicamente, pues, lo último que pasó fue que mi papá nos quemó la casa donde vivíamos, acá en Envigado. Mi abuelita vivía en el pueblo de La Ceja, La Ceja Antioquia. Entonces, mi mamá nos llevó para allá, somos tres hermanos, ¿cierto? Yo soy el de la mitad. Y yo a los cinco años empecé a pedir monedas en el parque de La Ceja. ¿Te le volabas a la abuela? ¿O la abuela sabía? No, yo me le volaba. Ya estabas a cargo solamente de tu abuela, ahí ya no tenías ninguna relación ni con tu papá y tu mamá. La mamá los dejó allá de ahí, ¿qué se hizo? No sabemos. Se vino para acá para Medellín, no sé para dónde, a qué, el tal es que cuando podía, pues, mandaba plata o iba a visitarnos muy de vez en cuando. No tenía una supervisión constante, un apoyo, ¿cierto? Que estuviera ahí diciéndome cómo hacer las cosas, cuándo, hagamos tareas, algo así. Como ahora entiendo que es el papá de un padre, ¿cierto? Entonces yo no asistía al colegio, me iba para otras partes. Ya a los siete años de edad empecé a consumir drogas, probé el sacol. ¿Pero ya la abuela sabía que estabas pidiendo monedas? No. No, todavía no. ¿Volado todo a escondido? Ya cuando probé el sacol, fue que ella se enteró que estaba consumiendo y que dónde estaba sacando el dinero para consumir, ¿cierto? Porque ya empezaba a llegar con olor, yo le decía que trabajaba en una zapatería, que eso, pues, que ya estaba ganando monedas, pero ella empezó a sospechar porque... Con siete años. Con siete años, entonces yo ya empecé a vender fue chicles. Bueno, si usted vende chicles, entonces, ¿por qué viene oliendo a sacol? ¿Cierto? Ya no trabaja en la zapatería, ¿qué pasó? Entonces de vez en cuando yo le decía, no, es que el señor me volvió a llamar, pero ya las mentiras no cuadraban, no encajaban, no eran coherentes. ¿Qué pasaba, Lucas, con tus hermanos en ese momento? ¿Te acompañaban o estaban en otro clan? Ellos estudiaban, ¿cierto? Como mi hermano era mayor, se dedicaba a otras cosas, pues, cuando eso, las niñas, ¿cierto? Salía con las amigas y mi hermanita era menor. Ella asistía a un grupo ahí que tenía la alcaldía, la administración en ese tiempo de la ceja, donde era para mujeres, donde ella iba y pasaba la tarde, le daban la comida, esto y lo otro. Y yo como mantenía en la calle, mantenía la deriva, pues, de vez en cuando iba donde una tía, que es mi madrina, la quiero mucho, se llama Rosa. La abuelita Amparo, pues, entonces, pero de todas formas mantenía yo ahora en la calle, con otras personas, ya empecé a vender chicles y a colaborarle a ella, porque la situación económica no era la mejor de siete años de edad. ¿Preguntabas por tu mamá? La verdad, no. Entonces, era como un vacío ahí. Era como, no. Simplemente no estaba. Simplemente no estaba ahí y yo ya había aprendido a asimilarlo, supuestamente, ¿cierto? ¿Y tu papá? Yo sabía que estaba en la cárcel y ya sabía que era por eso, entonces, tampoco le daba mucha importancia porque no la merecían, ¿cierto? En realidad, ahora lo entiendo. Entonces, ya estaba cogiendo dinero, ya lo mantenía con 20, 30 mil pesos en el bolsillo, yo pensaba que eso era mucho, ¿cierto? Pero cuando empezaba a gastarlo me daba cuenta que no era tanto, porque yo me iba a consumir y me iba a jugar play y eso en dos, tres horas se iba. Entonces, quería tener más, quería obtener más dinero y ya empecé a hacer otras cosas diferentes, que veía que los resultados se daban a nivel económico. ¿Cuántos años tenías ya? Tenía siete, cumpliendo los ocho. Empecé a robar, ya empecé a hacer otras cosas por dinero con un grupo delincuencial de Río Negro. Empecé a ganar mucho más dinero, a hacer cosas que ellos no podían hacer. Ya empecé a ver muchas cantidades. Hoy que miras hacia atrás, en ese momento te utilizaban, por la figura de niño, te explotaban. Pues sí, porque yo tenía ya cierto recorrido, pero yo no sabía asimilar la información de una manera adecuada o un criterio, una estructura personal elaborada como para yo decir, no, yo no quiero esto. Pero no solamente no porque no tuviera la edad, sino porque nunca me lo habían implantado, nunca me habían dicho, no, esto no se hace, esto sí se hace, hagamos esta tarea, hay cosas mejores para uno ganarse el dinero, podemos salir adelante a pesar de las dificultades. Después nunca tenía esa voz de aliento constante como para, si de vez en cuando por ahí mis primos o mis hijos me decían, ve, porque vamos a salir o eso y lo otro, pero no era lo mismo un apoyo constante aún de vez en cuando por ahí. Para mí, aunque eran familia mía, eran como desconocidos, o sea, porque los veía uno de vez en cuando. En ese momento, digamos, que hacías como caso omiso a la ausencia de tus padres, pero hoy que miras hacia atrás, te hubiera gustado tenerlos ahí para eso que estás diciendo. La verdad sí, aunque hubieran sido épocas y circunstancias difíciles a nivel económico, cierto, si hubiera preferido tenerlos, porque hubiera aprendido muchas cosas y tal vez me hubiera evitado también muchas otras, cierto. Vamos a la línea mientras continuamos con la historia de Lucas. Está Astrid, del 268-6033, mamá de María José. Astrid, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte y que compartas con nosotros el tema de hoy. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Pues, primero, para felicitar a ese personaje que hay ahí. A Lucas. Porque ese invitado de hoy, excelente lo que está, pues, está dando, aparte de que está contando historias, está dando como una reflexión para que los niños de ahora no hagan lo mismo que él hizo. Ajá. Pues, para mi punto de vista. Lo felicito y me le quito el sombrero. Y, pues, yo tuve, nací cuando mis papás todavía estaban vivos y perfecto. Pero, mi papá murió cuando yo tenía 10 años y empecé a ver la carestía económica. Me tocó empezar a trabajar con mi mamá en banquetes. Gracias a Dios no dejé el estudio, ¿por qué no? Pero me tocó trabajar con mi mamá, sufrir con mi mamá, tener los servicios cortados, no tener que comer. Porque, amigos, hay cuando hay plata, pero cuando no hay. Nosotros estuvimos sin comer muchas veces porque los amigos, entre comillas, de mi papá, nos dieron la espalda. Ajá. Y ahora mi mamá va a cumplir dos años de fallecida y yo tengo 27 años. Y para mí, no tenerlos es lo peor. Es lo peor que puede haber. Afortunadamente, Dios me premió con una hija, pero igual, pues, sí, es una bendición. Tener un hijo, pero no es lo mismo porque uno siente el vacío de los papás. Astrid, muchas gracias por tu testimonio, por ambientar nuestra vida real, tal vez, con una historia igual de dolorosa, pero menos trágica, digamos, por la que atravesó Lucas. Pero el dolor es el mismo. Ausencia de padres, igual a un vacío que uno... Ahí está. Así no se puede como describir, tal vez. Lucas dice, no, pues, para mí simplemente no estaban. Pero luego hace la reflexión y me hubiera gustado tenerlos para yo no haber atravesado por todo esto, porque la historia sigue, ¿cierto? Claro, claro, por supuesto. Pues, entonces, yo ya en estos días estaba trabajando para ese grupo delincuencial y hacía muchas cosas, pues, las cuales ya me daban mucho más dinero, cantidades alarmantes, decirlo así, porque eran cosas que no cualquier persona se atrevía a hacer y yo con esa no tenía una conciencia para decir, no, no lo voy a hacer. ¿Seguimos en los ocho años? Entre los ocho y los diez. Simplemente yo ya lo hacía porque ya quería dinero, ni siquiera por consumir, porque ya no consumía sacol. Yo probé todo tipo de drogas en estos dos años también, ¿cierto? Me quedé con la marihuana. Entonces ya eran 500 mil, un millón, dos millones, con diez años, de ocho a diez años eso era... Yo me sentía... El dueño del mundo. El dueño del mundo, ¿cierto? Pero ya los resultados negativos se empezaron a llegar, ¿cierto? Yo recibía muchas amenazas ya de otros grupos y de otras personas porque yo no hacía el bien, ¿cierto? Quien se ha ganado dos millones de pesos a los ocho años haciendo el bien. ¿Todavía estabas con tu abuela o ya habías dejado ese hogar? No, yo todavía vivía con ella, ¿cierto? Ya sabía que andaba en malos pasos, que consumía y pues aceptaba mi colaboración, pero... Pero no... Más por la necesidad, ¿no? Por la necesidad, no por... ¿Y tu mamá todavía seguía...? Algo así, pero... Pero tampoco era una norma constante, ¿no? Eran regaños y... Y eran... Cantaletas, por decirlo así, ¿cierto? Como uno lo llama, no era una orientación, un... Una... Estuve en el primer internado, se llama Jesús Infante, en Río Negro, al frente de la Nacional de Chocolates. ¿Por qué llegaste allá? Porque ya mi caso estaba en... En la Secretaría, pues, de allá de la Ceja, de... Las trabajadoras sociales que tiene el municipio, la alcaldía, tenía mi caso, ya me veían mucho en la calle, malos pasos, eso y lo otro. Entonces, querían poner un límite, yo ya amanecía en el calabozo, me volaba del comando de policía, me metían al patio y me les volaba por... Yo me volaba del calabozo, ¿cierto? Ya me tenían que meter, era bajo reja, en un cuarto solo con los bandidos, ¿cierto? Mayores de algo que yo no debía pasar, pero ahora entiendo que si no lo hacían así, yo me seguía fugando, ¿cierto? Era como, bueno, ya no se nos puede volar más de acá. Entonces, ya llegó una amenaza, pues, muy grande porque la embarré. Pues, no la embarré, pero supuestamente la había embarrado, ¿cierto? Es algo que gracias a Dios, pues, ya está claro, eso fue por allá en el 2008 más o menos. Ya estaba claro que no había sido yo en esos tiempos, gracias a Dios, pues, ya cuando todo está bien, cuando lleve ya una vida social. Me tuve que venir de la CIA porque me habían amenazado de que me iban a matar y esa CIA era una amenaza... Delicada. Delicada, delicada. Claro que yo no, a mí sí me lo habían dicho, pero yo no me hacía caso omiso. Pero uno con 10 años, ¿cómo asimila todo eso, Lucas? ¿Qué amenazas, qué calabozos? ¿10 años es que...? Uno lo asimila con hechos, uno lo asimila de verdad con palabras. Porque uno ve tantas realidades y tantas cosas, por muchas cosas que se mueven en este mundo, que uno dice... Bueno, se cuestiona, ¿cierto? Es una presión de realidad. ¿Cierto? No es que, bueno, usted la embarró, se nos va, ¿no? O sea, de realidad usted la embarró, ya. La paga. La paga. Y los errores se pagan en este mundo con la muerte o con plata. Ahora, resumir un poco la historia, ¿qué pasó de ahí en adelante? Muchos centros de rehabilitación. Bueno. ¿Qué hizo clic en Lucas? ¿Por qué estaba aquí contándonos su historia? Y finalmente, pues, ¿cómo qué mensaje le daría a sus padres si los tuviera? Claro que sí. Entonces, desde entonces ya me trajeron a mí para acá, para Medellín, y pasé por 18 centros de rehabilitación. Porque centros de rehabilitación e internado, ¿cierto? Entonces, me volaba porque no quería, definitivamente. ¿Quién costeaba todo eso? ¿Quién te metía a uno y al otro? Bueno, ya mi caso fue conocido acá por la administración de 2010 de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Infancia y Adolescencia, que en eso la subsecretaria era la doctora Dora Cecilia, ¿cierto? La subsecretaria de Inclusión Social y Familia. Y, pues, un grupo grandísimo de líderes y de personas que trabajaban en estos centros de rehabilitación, programas realizados y llevados a cabo por presupuesto de la Alcaldía de Medellín. Entonces, ya crearon un centro de rehabilitación que se llama el Diagnóstico Dual, el cual está ubicado en el Hospital Mental de Antioquia y era específicamente para patología dual. O sea, personas que ya eran casos... O sea, ¿ese fue el 19 o el 18? Aunque no hagan la diferencia, pero fue el último. Sí, ese fue el 18. Ok. Entonces, recuerdo que ni siquiera iban por mí. O sea, yo sí estaba en esa lista, pero no iban por mí. Yo estaba durmiendo, ya había llegado pues al extremo de dormir en las calles nueve meses, consumir bazooka. Estaba yo dormido por allá en una olla, es un sitio donde venden drogas, ¿cierto? Y salían con dos niños. Recuerdo que uno de esos se llama Juan Felipe Restrepo y otro se llama Mauricio. Salían con ellos y salían haciendo mucha bulla. Yo ya llevaba tres días durmiendo ahí llevado y me despertaron. Salía con ellos una persona que se llama Juan de Dios. Se llamaba, él murió hace poco. Y me dijo, Lucas, ¿quiere ir? Vamos por comida, eso y lo otro. Y yo, no me diga mentiras, que usted sabe que así no es, pero sí tengo hambre, voy a ir con ustedes. Yo ya sabía que iba a ponerse en tu rehabilitación, una trampa más, ¿cierto? Y ya sabía que me iba a volar, supuestamente. Nos llevaron para el Hospital Mental de Antioquia y inmediatamente nos llevaron y nos transmitieron para el dual. Y ahí ya empezó todo ese trámite de recuperación inconsciente. Digo inconsciente porque yo no quería y tampoco estaba dispuesto. Pero algo empezó a hacer clic en mí y algo que por mucho tiempo no me expliqué qué era, ¿cierto? Y que por mucho tiempo yo no supe, pues estoy buscando una pregunta, una respuesta coherente por más de cuatro años. Y hoy la tengo, ¿cierto? Porque yo no quería y yo planeé fugas y cuando me iba a ir no era capaz. O sea, yo planeaba las fugas para irme, distracciones. O sea, y la respuesta que buscabas era el por qué no. El por qué no era capaz. O sea, yo ya estaba en la puerta o en el hueco para volarme y algo me detenía. Algo me decía no. Y me devolvía y ya, hacía de cuenta como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay acá? No hay nada. Es un centro de rehabilitación más. Comida, dormida. Los mismos profesores que me dan terapia todos los días. Que me regañan, que me confrontan. Que no me van a hacer lo que me da la gana, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta que hallaste cuatro años después? En ese centro de rehabilitación había una persona que al principio me caía muy mal. Se llama Jorge Mario Rubio Sánchez. Aquí estuvo con nosotros. Que fue el que nos mandó a este personaje hablando del tema de trastornos de la alimentación. ¿Sí? Aquí nos estuvo... La verdad, que te cayó mal inicialmente y que al final fue quien aportó a tu recuperación. Sí, total. Pues él me caía re mal y yo no lo podía ver porque era insulto tras insulto. Y él empezó a ganarse mi confianza. Empezó a hacer cosas muy simples por mí, como peinarme. No me gustaba, yo le quitaba la mano, pero él seguía. Peinándome, acompañándome. Cuando estaba por ahí, iba y hablaba conmigo. ¿Nadie te iba a peinar nunca? Se sentaba... No. Nunca. O sea, cosas muy simples. Sí. Detallitos muy simples de empatía y de acercamiento para ganarse mi confianza. ¿Cierto? Poniéndose de una u otra forma en mi lugar porque también tiene una historia larga. ¿Cierto? Contándome ciertas cosas que yo no entendía por qué me las contaban. Diciéndome, yo lo entiendo. O sea, cosas muy simples. No era la misma terapia de todos los centros de rehabilitaciones que sientes en el banco de confrontación. Que se hizo este señor y entonces está sancionado. Tiene ese castigo. ¿Cierto? Tiene eso. Tiene que hacer el aseo. Eso y lo otro. No. Algo que marcaba la diferencia. Porque ni siquiera eran regaños y sanciones. Aunque de vez en cuando sí me ponía mis consecuencias por mis actos. Pero eran cosas simples y que marcaban la diferencia. ¿Y te quedaste? Que estaba haciendo algo en mí inconscientemente porque yo no lo sentía. Pero de un momento a otro empecé a verlo. ¿Cierto? Porque por cosas. Yo ya veía que en los círculos de confrontación o en ciertos sitios le dirigían la palabra de mal forma a él. Y yo sacaba la cara, iba y peleaba por esto cuando él me decía, no, no lo haga, ¿cierto? Pero yo decía, bueno, ¿por qué? Porque si es un profesor más. Y si me caía tan gordo. Me caía re mal. ¿Qué está pasando acá? ¿Cierto? Y para mí era algo inconsciente. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando y hoy lo entiendo. Fueron cuatro años de recuperación, pues. Ya les voy a decir el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro años de rehabilitación y aquí estoy, pues. Soy un diplomado de consejería terapéutica en drogodependencia. Soy reeducador en comunidad terapéutica. He trabajado en centros de rehabilitación con la alcaldía de Medellín en el sistema habitante de calle. Tanto eso nunca. Estudio psicología. Y el por qué es porque dentro de mí había un vacío. Para mí fue muy difícil superar que no tenía mamá. ¿Cierto? Inconscientemente yo decía, no, a mí no me importa. Pero hubo un momento en que yo ya tenía una personalidad estructurada después de dos años de rehabilitación y me di cuenta que eso era lo que me llevaba día tras día a una recaída. Que en las drogas se encontraba aquello que no tenía por fuera. Familia es una familia muy separada, demasiado. Yo no tenía una norma constante, no tenía quien me dijera esto. Y yo decía, no, es que yo no necesito quien me diga esto, yo hago lo que me dé la gana. Pero esa era una falsa expectativa que tenía yo entre mi rebeldía. Porque sí me hacía falta. O sea, yo en ocasiones hacía cosas para que él me dijera que no las hiciera. Y ahora me doy cuenta que es así. Porque es una persona a la cual le cogí mucho aprecio y que hoy en día estando por fuera me sigue orientando y sigo recibiendo eso porque sigo creciendo como persona. Él llena ese vacío en mí de confianza, de... El acompañamiento. De acompañamiento. De amor. Un amor paterno que aunque no es mi papá, lo veo como una figura bastante importante para mí. Lucas, tu mamá, ¿hoy? Hoy. Pues yo ya superé muchas cosas. No digo que... Que no sienta nada, ¿cierto? Porque eso es una falsa... Un falso concepto de muchas personas. No, yo no siento nada. Yo ya no... Con ella ya lo superé que no tengo. No, eso es falso. Uno sí siente. Que lo aprende a manejar es otra cosa muy distinta. Pero uno siente ese vacío todavía. Yo no tengo papá y no tengo mamá. Y a mí me hace falta. A mí me gustaría... A mí me gustaría que si yo me quedara sin trabajo... ¿A dónde llegar? ¿Dónde llegar? Que llegara y me recibieran y me atendieran como mis familias, mi hijo, cómo está, cómo... O sea, son cositas que yo vivo solo y soy completamente independiente y yo busco como llenar esos vacíos, ¿cierto? Porque son vacíos que aún están. Pero sí hacen falta. ¿No sabemos dónde está tu mamá? Mi papá, de él no sé nada. En realidad, él apareció una vez después de que salió de la cárcel y ya. Mi mamá apareció cuando yo estaba en ese centro. Yo la busqué al entender por qué. Porque ella no estaba... Tenía muchas preguntas sin respuesta. Tenía un... Muchas cosas por todavía aclarecer, ¿cierto? Y ella apareció... Yo la busqué, di con ella en Envigado porque yo supe que yo dónde vivía ella, pues la busqué. Sabía cómo buscarla. Y la encontré, pero no hubieron respuestas. O sea, fue un tiempo como por... Como por, bueno, sabía que él sienta que yo estoy ahí, pero en realidad no lo hacía por eso, simplemente por cumplir. Mi hijo voy a ir. Lo veo desde ese punto de vista. Porque no iba y no hablábamos de nada interesante. Simplemente me llevaba a Mecato y estaba conmigo ahí un rato. ¿Cierto? Y hoy no sabemos dónde está. Y hoy no sé nada, ella hace poquito supe pues que tenía cáncer, que mi abuelita la buscó y que eso y lo otro, pero... Pero pienso que... Si necesita ayuda, claro, yo voy a estar ahí porque no es mi mamá, no lo deja de ser. Pero si vuelve a aparecer en mi vida, las cosas tienen que cambiar. Tú sientes que todo este camino, toda esta historia que hoy nos has contado, que pues nos tiene que sacudir de alguna manera... ¿Hubiera podido evitarse si ahí hubieran estado esas figuras maternas y paternas? Total, por supuesto. Claro, porque yo así en mis tiempos libres no haría lo que encontrará para hacer, sino lo que me pondrían a hacer. ¿Cumpliría con mi estudio, asistiría? Porque la figura paterna se encarga y se asegura de que su hijo vaya al colegio, asista. ¿Cómo le está yendo? ¿Se está cumpliendo con las tareas? ¿Se está alimentando bien? ¿A qué hora se está saliendo? ¿A qué hora se está llegando? ¿Cierto? Y eso de una u otra manera es fundamental. ¿Y si lo estuvieras, Lucas, que fue la pregunta que hice ahora, pero es que había mucho por responder, ¿qué les dirías si lo estuvieras aquí, al frente, a tu papá y a tu mamá? Pues la realidad ya no va a cambiar, ¿cierto? Ya está, yo ya soy una persona que tengo muy claro de dónde viene y para dónde va. Tengo planes a futuro, mediano y largo plazo. ¿19 años tienes? Tengo 19 años, tengo un proyecto de vida estructurado, ¿cierto? Que sé que no es fácil, pero si algo me ha agradado en la mente es que tengo que ser perseverante. Ya sos otro hombre hoy, Lucas. Sí. Psicólogo, ayudando a otras personas. ¿Has pensado dentro de tu proyecto de vida tener hijos? Sí, claro. Pero le voy a responder la pregunta a ella y te respondo. Adelante, adelante. Para irnos al corte. Porque sí es muy interesante. Yo les diría que las cosas ya no son igual, ¿cierto? Que a pesar de todo eso que ha pasado, hay una oportunidad para todo el mundo, ¿cierto? Si yo no hubiera tenido la oportunidad, no sería quien soy. Pero que las cosas tienen que cambiar, no pueden seguir igual. Y de una u otra manera ellos también tendrían que poner de su parte porque si no, no hay nada. No serían ellos los que se volverían a desaparecer de mi vida, sino yo de la de ellos, de nuevo. Porque yo ya tengo un proyecto de vida en el cual ellos no están incluidos. Y los incluiría si ellos me apoyan en él y se adaptan a él. Lucas, ¿y aquellos padres que, como decíamos al comienzo, están ahí pero no están? Es decir, cumplen, llevan la comida, pagan las cuentas, pero... Es lo mismo. O sea, estamos hablando... Es muy charro porque es que existe el habitante en calle y el habitante de calle. ¿Cierto? Uno es el que está permanentemente en la calle, duerme en la calle, y el otro es el que mantiene en la calle pero tiene su hogar, ¿cierto? Son dos casos muy similares, ¿cierto? El mío al de esos niños que cumplen ese papel, porque yo estaba de fondo y ellos no, pero hacíamos lo mismo en la calle, ¿cierto? Teníamos el mismo vacío, teníamos la misma situación. Lucas, yo primero que todo te agradezco por estar en este programa, por compartir esa historia, por confirmar lo que yo al principio, vos sos un superhéroe. Pues sos un superhéroe, un hombre de acero total que hoy nos inspira, nos enseña, nos lleva a la reflexión en este tema de hoy y que hoy es un nuevo hombre con 17 años. 19. 19, 19 años. Pero que padecen como 100 mil. Y creo que nos cambió la vida a todos. Muchísimas gracias, Lucas, por estar en paso a paso. Mucho gusto, es algo que pueda ayudar a muchas personas y las veces que se me presente la oportunidad lo haré, porque pienso que se pueden evitar muchas cosas. Lucas, muchas gracias. Gran ejemplo el que nos has dejado hoy. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, ya vendremos a hablar toda esta historia que Lucas nos ha narrado desde la teoría y, por supuesto, desde otros puntos de vista, como esa ausencia emocional que abunda en muchos de los hogares y por la que luchamos permanentemente en paso a paso para que se vaya, para que no exista, para que haya presencia, para que haya algo que Lucas reclamaba en toda la historia, amor. Ya voló. Nuestro dato en paso a paso nos dice que actualmente hay alrededor de 170 millones de niños huérfanos en el mundo, lo que ocasiona graves consecuencias en sus derechos y en su desarrollo. De los 132 millones de huérfanos que viven en los países en vía de desarrollo, se estima que 13 millones han perdido a ambos progenitores. Ya regresamos en Paso a Paso. Ana María, Matías, Isabela, Santiago Pisao, San José, Rosa María, Matías, Juan José, Juan Andrés, Matías, Juan Andrés, Isabela, Juan Andrés. Paso a Paso. Y a la hija de ocho meses que se llama Elena Soto Castaño y que Dios les pague. Dios les pague a ustedes por estar ahí conectados con nosotros. Un abrazo enorme, un saludo muy especial y rico que estén ahí conectados hoy con este tema que tiene que sacudirnos desde el fondo. Así es. Mucho que aprender, mucho que hablar y seguimos. Y para eso tenemos hoy en Paso a Paso a nuestra experta. De una vez. Está con nosotros Luz Helena Calle, trabajadora social del Grupo de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Luz Helena, bienvenida a Paso a Paso. Gracias por acompañarnos de nuevo para tratar este tema también tan importante y que a veces nos sentimos como muy ajenos a él. Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes, queridos televidentes. Empecemos por definir de qué estamos hablando. ¿A qué hace ilusión este término? Orfandad. ¿Cómo se define técnicamente? Estamos hablando de orfandades. No tener papá y mamá. Si no se tiene uno de los dos, también se dice que es una persona huérfana. Sí, huérfano de padre o huérfano de madre. Ahora, pues tú, Mónica, decías orfandad emocional. Entonces, a esa orfandad se le dan apellidos de alguna manera. Pero la definición es orfandad, es no tener papá y mamá. De ahí viene el origen de orfanatos. Lo que de pronto antiguamente se tenía eran los orfanatos donde iban los huérfanos de padre y madre, sobre todo en el tiempo de la guerra, en el tiempo que había, sí, la parte del conflicto que dejaba a muchos huérfanos. Entonces, iban a dar al orfanato. Esa palabra orfanato definitivamente de la protección ya desapareció. ¿Necesariamente tienen que estar muertos los padres o no tenerlos significa que simplemente no volvieron, no sabemos dónde están, como en el caso de Lucas? Lo de la orfandad hay que comprobarla. O sea, hay que tener un registro civil de defunción que realmente pueda creer evidencia. O sea, el término estrictamente se alusiona a padres fallecidos. Padres fallecidos. Lo otro tiene que ver con el abandono, el maltrato por negligencia, cuando no se cumple esa función paterna o materna. Ok. Esto, ¿qué consecuencias, además de todas las que ya pudimos dilucidar en esta historia, puede traer para un niño? ¿Y si depende o no de la época en la que pierda a sus padres o de la manera en la que hayan fallecido o se hayan ausentado para abarcar entonces todas las clases de orfandad? Bueno, retomo lo que expresaba Lucas, porque es el testimonio de la realidad, queda un vacío. Pero sí también depende mucho de los factores, o sea, la edad, las circunstancias en que murieron los padres. A muchos de nuestros niños les toca ver que sus padres son asesinados, que los padres mueren en ese momento. También hay algo muy importante y fue lo que no tuvo Lucas. ¿Quién después de no estar ese papá y esa mamá por fallecimiento o porque no cumplen con la función, quién va a asumir esas funciones sustitutivas? Él hablaba, por ejemplo, de la figura de la abuela, pero esa abuela no se empoderó, o sea, esa abuela no fue capaz de asumir esa función materna porque todo el tiempo le estaba diciendo yo quería una norma constante, yo quería un acompañamiento constante. Entonces, esa abuela no fue capaz de asumir esa función sustitutiva materna y ahí empieza Lucas al libre albedrío. Lucas sale, entra, va, viene, o sea, no hay quien esté con esa función pendiente de la crianza, del cuidado, la palabra cuidar, cuando él dice nadie me peinaba, nadie se preocupaba si yo estaba en la escuela y si realmente iba para la escuela, eso tiene que ver con el cuidar, estar pendiente de, los niños son una población muy vulnerable, es la que está en proceso de crecimiento y por eso entonces hay que estar pendiente de ellos. Quienes cumplan esa función sustitutiva de papá y de mamá, seguro que ese vacío, como decía él, se aprende a manejar. Pero eso es entendible, es que decías la abuela no fue capaz, ella estaba en la obligación de ser capaz. Claro, claro, porque es que los niños solamente no cuentan, o los niños y niñas no cuentan solamente con papá y mamá, sino que ahí hacen parte de toda una red familiar. Cuando hablamos de esa red familiar, hablamos de unos abuelos, de unos tíos, unas tías, unos primos, unos hermanos mayores, entonces siempre hacen parte de una red familiar. Porque es que lo pregunto, porque uno siempre oye a los abuelos y es un, por decirlo de alguna manera, un dicho popular es, no, yo ya críe los míos, ¿cierto? Ahora cuando no son los de ellos, sino los de sus hijos, pues el trato es distinto, las obligaciones son distintas, es más un querer, un sentir, que un deber. Pero, ¿qué hemos logrado nosotros a través del instituto como ir comprobando a través de la observación, del estudio de la población, que cuando hay casos de fallecimiento, o sea, de orfandad, moviliza más a la dinámica familiar, o sea, esos familiares se involucran más en esa tarea de continuar la crianza y el cuidado de los niños. Cuando de pronto hay niños que son víctimas de ese descuido, de ese maltrato por negligencia, sumado a eso, problemáticas de vinculación a la calle, de drogadicción, ahí es donde la familia, abuelas, tíos dicen, no más, no le vamos a alcahuetear, ya no más, ya le tenemos otros dos niños, los hemos criado aquí, ya no más, entonces ponen el límite. Pero cuando hay situaciones de fallecimiento, la familia sí se moviliza más a poder hacerse cargo de esos niños. Muy bien. Vamos a la línea, porque está Joana, mamá de Violeta y Luciana, 268-6033. Joana, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte. Joana, ¿qué nos quieres preguntar o compartir hoy? No, más que preguntar, compartir, pues, aquí con el ojo aguado y el corazón arrugado. Te escuchamos, adelante. No, nada, pues, felicitarlos por el programa, aquí con el ojo aguado y el corazón arrugado con esa historia, súper tenaz, para felicitar a, ¿cómo era que se llamaba? Lucas, Lucas, a Lucas. ¿Cómo era que se llamaba el muchacho? Lucas, Lucas. Se llamaba Lucas, entonces, para felicitar a Lucas, pues, más que felicitarlo, pues, de admirarlo y felicitarlo por ese proceso que está pasando, ¿no? Y en esta sociedad, sale uno al centro y ve tantos niños y uno que ya tiene sus hijos, uno piensa, de pronto, encontrarse un hijo de uno, un familiar y se le arruga a uno el corazón, entonces, no, de admirarlo, de admirarlo por salir de ahí, porque salir de ahí no es fácil, entrar en eso es muy fácil, pero salir de ahí no es fácil, entonces, no, para felicitarlo y a ustedes por ese programa tan bonito. Muchísimas gracias, un abrazo especial y voy a aprovechar para leer este mensaje porque todos los días decimos que tenemos un fin común y que somos un hijo adoptivo del despacho, ¿cierto? Y que gracias al despacho existe paso a paso porque hacemos parte de su gran programa de crianza y familia que se llama Tejiendo Hogares y muchos dirán, ay sí, lo dicen todos los días y ahí están, pero ¿y qué? ¿y qué? ¿y Tejiendo Hogares? Sí, pues nadie se dará ni cuenta que eso existe, pues miren lo que me escribe Margarita María Gómez, que es justamente nuestra primera dama, estoy viendo el programa, espectacular Lucas, me tiene con el corazón partido, pero también feliz de ver que tiene sueños y que quiere salir adelante, si estás con él, dile que le mando un abrazo apretado y que lo admiro, así nos ha dejado a todos, realmente admirados y a Margarita, pues un abrazo muy grande por estar tan pendiente de este, su otro hijo desde el despacho que siempre nos han acompañado para todas las temáticas, invitados, realmente sin el apoyo de Tejiendo Hogares no seríamos lo que somos hoy. Así es, Luz Helena, vimos la historia de Lucas y cómo puede ayudar uno desde afuera cuando hay una situación de orfandad, ya vimos todo lo que se detona, problemas en salud, nutrición, educación, delincuencia, trabajo infantil, cómo puede uno ayudar de alguna manera a favorecer la vida de un niño que cae en situación de orfandad. ¿Cómo pueden ayudar? En este momento el instituto tiene un programa que se llama Hogares Sustitutos. Precisamente los Hogares Sustitutos son los que cumplen esas funciones sustitutivas de mamá y papá. ¿Dónde? En el caso de Lucas lo encontró en el centro de rehabilitación cuando él decía este educador, el que al principio yo tenía resistencia y al principio no tenía una buena relación fue el que llegó a ocupar precisamente ese lugar sustitutivo de padre, digámoslo así, esa función paternal que él venía buscando hace mucho rato y por fin logró encontrar esa función y logró empezar en serio un proceso de rehabilitación porque él venía que entraba, que salía hasta que por fin ese proceso de rehabilitación en ese momento con esa figura que cumplía la función paternal lo amarró y lo agarró y pudo salir adelante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros también con el programa de Hogares Sustitutos? Cuando los niños entran al sistema de protección que entran en estado de orfandad o por el abandono de la función materna o paterna entran y son ubicados en unas familias comunes y corrientes. Nosotros siempre decimos no buscamos familias perfectas sino unas familias con ganas de proteger, con ganas de compartir esa experiencia propia de ser mamá y de ser papá con los niños de protección. Con ganas de hacer lo mejor que es a lo que nos enfrentamos todos desde lo que podemos y lo que tenemos pues porque uno encuentra pocas familias yo no conozco la primera diciendo voy a ser la peor mamá voy a ser el peor papá para eso los tuve lo que pasa es que a veces no es fácil ¿no? Sí, a veces no es fácil y todo eso el día a día no es fácil pero el deseo ese deseo profundo y ese afecto y esas ganas de amar y de proteger y poder decir yo quiero ser esa figura de mamá esa figura de papá eso es lo que lleva a que el proceso pueda fluir entonces sí podemos hacer algo es que es el llamado para la comunidad para que se postulen a ser hogares sustitutos estos hogares sustitutos tienen capacitación permanente por parte del instituto tienen el apoyo económico también para que puedan albergar en sus hogares las 24 horas a los niños niñas que están en protección La pregunta que voy a hacer antes de irnos al corte digamos que tiene respuesta y la respuesta es Lucas ¿no? después de este claro ejemplo pero estos niños pueden tener una vida normal pueden ser niños exitosos pueden ser niños que como decía Lucas no lo superan pero aprenden a vivir con eso pues Lucas evidentemente digo la respuesta es Lucas porque es un claro ejemplo de que sí pero quiero que quede constancia de que Lucas no es un caso aislado de que sí se puede o si no se puede de que no se puede o que hay que hacer pero Lucas nos daba la respuesta y decía lo aprendí a manejar él hablaba y dice yo tengo un vacío quisiera hacerle muchas preguntas mira que él vuelve y busca a la mamá para hacerle muchas preguntas pero él dice lo aprendo a manejar claro cuando los niños se sienten seguros en un ambiente familiar queridos amados ellos empiezan a desarrollar sus habilidades los adultos que están en ese momento bajo el cuidado de ellos que hacen potencializar todas esas habilidades entonces son los niños que pueden seguir normalmente su curso educativo pueden llegar a tener estudios superiores a tener una vida autónoma a querer pensar en proyecto de vida propio como tener hijos también para no repetir la misma historia como Lucas que dice yo quiero tener hijos muy bonito muy bien vamos a irnos a la pausa nos vamos con el dato pero ya volvemos porque todavía muchas dudas nuestro dato nos da otras cifras alrededor de 71 millones de huérfanos viven en Asia 59 millones en África y casi 9 millones en Latinoamérica y el Caribe 31 millones de huérfanos se encuentran en la India en 2007 se contabilizaron 15 millones de huérfanos a causa del SIDA el VIH mata a un padre o a una madre cada 15 segundos ya regresamos a paso a paso y el VIH 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 Anthony, Emiliano y Valentina son nuestros modelos hoy en Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tv. Antes de hablar y tocar un poco más en profundidad el tema de la orfandad emocional, que a mí me preocupa muchísimo, porque además de que abunda, es una solución más lejana, pero ya lo abordamos, yo quiero preguntar es, ¿cómo enfrentar o cómo dirigirnos a un niño huérfano? Porque entonces, ¿qué pasa si caemos en el otro extremo de la lástima y la sobreprotección? Y eso no es como del mismo modo, en el sentido contrario, ¿cómo funciona? Bueno, hay una parte donde se dice, ¿cómo tratar al niño huérfano? Entonces, ¿cómo lo tratamos? No, es un ser humano que va en ese proceso de desarrollo. Hay que tratarlo desarrollando sus potencialidades, fortaleciéndolo en el afecto, haciéndole ver que si papá o mamá no está, pues hay unas figuras que están ahí presentes y que lo pueden sacar adelante, estar pendientes, amarlo, cuidarlo, respetarlo. Entonces, esa parte va como fortaleciendo en ellos esa estructura para salir adelante. Y no caer en el otro extremo, donde es criar con pesar, es el pobrecito, es estar pobreteándolo constantemente, invalidándolo y volviéndolo un incapaz, de que no puede hacer sus cosas, sino que es potenciándolo hacia la parte autónoma. Pues Elena, cuando hablamos de qué hacer, de cómo poder ayudar, se me venía a la cabeza una situación en el caso de que en nuestra familia, en un caso de orfandad, ¿es fácil para quien quiera hacerse cargo de esos niños tomar la custodia o hay que entrar en un proceso de adopción o simplemente es asumir la crianza de ellos? ¿Eso tiene mucho trámite, mucho papeleo también legalmente? Se entra en un proceso legal, se empieza por una, asumir los cuidados personales. ¿Quién otorga los cuidados personales? Los puede otorgar el defensor de familia, los puede otorgar el comisario de familia, en los municipios donde no tenemos defensor estaría el comisario de familia. Por ahí se empieza y es empezar desde la parte legal hasta poder llegar a adoptarlo. Ya esa es una decisión de esa tía, de esa abuela y ese abuelo que queden con el niño, poder adoptarlo, poder asegurar esa parte legal. Pero esa es una decisión que va tomando la familia. Pero inicialmente hablamos de los cuidados personales, hablamos de esa representación legal. Hay que nombrar un curador también, porque es posible que sus papás hayan dejado bien, hayan dejado de pronto una sustitución de pensión. Entonces todo eso hay que meterlo entre la legalidad. Entonces hay que nombrar un curador para que pueda representar, como es un niño que en ese momento no tiene representantes legales porque sus padres fallecieron, entonces hay que nombrar un representante legal. Y además hay casos en los que ese niño huérfano termina siendo cabeza de hogar. Un niño de 16, 17 años se puede dar ese caso también. Pero es menor de edad, o sea, de todas maneras quien hace la representación de la curaduría, el requisito es que debe ser mayor de edad para manejar los bienes, pongamos, se le ocurre una salida del país porque es un niño deportista o una posibilidad de ir a unas vacaciones. El representante legal, que en este momento sería un curador, tiene que autorizar, entonces para que no se pierda la oportunidad. Retomando el tema de la orfandad emocional, yo decía ahora me preocupa mucho porque además de que abunda y definamos orfandad emocional, pues no es como que el niño se quedó sin padres y llega al instituto, porque ahí están físicamente, pero desde el afecto, desde el amor, desde el interior, desde los buenos pensamientos, desde las buenas intenciones, como papá no hay nada, como mamá ahí no hay nada, pero el niño está en la casa y tiene dos figuras, pero está solo, ¿ahí qué se hace? ¿Cómo se maneja ese tema? ¿El niño mismo puede denunciar? ¿Quién puede ayudar? ¿Se pueden tomar acciones legales, aun cuando físicamente existan? El instituto tiene la línea específica 141 para denunciar esos casos. El mismo niño puede llamar al 141 y decir, estoy solo, me dejan solo, no me mandaron a estudiar, hace una semana que no voy a estudiar, no tengo los alimentos a tiempo, no veo a mi papá y a mi mamá, porque llegan tarde, se levantan temprano, hoy estoy con un cuidador, mañana con otro, o me quedo solo en la casa, o mi hermanito que es dos años mayor que yo es el que me cuida, o sea, situaciones como esas que tienen que ver con el abandono de la función, de la función materna y paterna. ¿Qué es a lo que se conoce entonces como orfandad emocional? El apellido de la orfandad emocional la hemos denominado cuando hay esa ausencia de la función materna o paterna. Esa ausencia de la función tiene que ver con el abandono emocional, tiene que ver con el maltrato por negligencia y son causales de protección. 141. 141. Que sin papás no nos cae ninguno. Ahí podemos llamar, ahí podemos llamar en caso también de que conozcamos un caso y se pueda, digamos, denunciar de alguna manera o buscar ayuda para... Claro, de buscar ayuda, la invitación es que hagas en amigos del instituto, el instituto es un ente estatal protector. Cuando nos dicen es que nosotros quitamos los niños, no, los protegemos. Cuando nos dicen es que vendemos los niños, no, le garantizamos una familia a través de la adopción. ¿Mensaje final si decimos orfandad? Emocional y física, de las dos, o sea, hay de las dos. Y en las dos hay remedio, en las dos hay posibilidades de restituir derechos, en las dos hay posibilidades de que los niños y las niñas crezcan autónomos, con confianza, seguros, con posibilidades de seguir tejiendo vínculos. Tejiendo hogares, paso a paso. Para la muestra, un Lucas. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos a las dos de la tarde con un tema bien interesante. A propósito de pobrecito, las etiquetas, como desde los rótulos que les damos a los niños, pues les garantizamos más o menos su futuro. Apuesto que usted le dijeron que siempre era muy plaguita. Papeleta. Ah, papeleta, rótulo de papeleta. Nos vemos en Paso a Paso. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.